¡Bueno chicos! ¡El foco! ¡Vamos a lo bueno! Bueno, ahí quería mandarles un súper saludo a... ...tanto a las señoras de WPC Bar como a Camela Bloch. Súper chivos, contiene este seguro de que la gente va a pelearlo bastante. ¿Se van a comer las ruedas también? Sí, a ver... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí tienes! Un gusto saludar a todos los salvadoreños que nos escuchan a través de este... ...medio informativo a través de redes sociales. ¡Hola WIKI! Bienvenidos a una nueva WIKI Aventura. Ahora nos encontramos en Sunset Park. Como dato muy interesante, este proyecto viene costando alrededor de 4 millones de dólares con el gobierno local. Y también, algo muy importante, el comercio se va a dar muchísimo, ya que alrededor de 1500 empleos van a estar disponibles para todas las personas de nuestro alrededor. Entonces, este día hemos venido para promocionárselos y para que puedan disfrutar con su familia y amigos. Así que quédate a verlos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No huya! ¡No huya! ¡Venga! ¡Venga! ¿Para dónde va? A la persona le está miedo a la cámara, no sé por qué. Miren qué genial se ve. ¡Venga! 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 No huya tan paura, no huya tan paura, no huya tan paura, no huya tan paura. ¡Venga! ¡No huya tan paura! pero las ruedas que voy a vivir a ver cómo está una piedrita ponen en la chicago y yo he visto que ponen un ring acabamos de llegar ahorita yo vine cuando estaba cerrado y ahorita que ya está abierto se ve bien bonito bueno ahí quería mandarles un súper saludo a tanto a las señores de wikisibar como a camela blog super chivo su contenido estoy seguro de que la gente va a perderlo bastante se van a subir las ruedas también un saludo para wikisibar y para camela blog sigan apoyando por favor a estos canales porque están buenísimos bueno ya estamos preparados para subirnos a los juegos mecánicos pero antes de mostrar aquí atrás está toda la cola comprando la tarjeta recargable esta tarjeta cuesta un dólar y bueno cuando tú te quieres subir ya al juego pues solo pasan la tarjeta para que sea algo más rápido esa es una gran ventaja e igual creo que te va a quedar esto de recuerdo que me dices pues a Sunset Park así de que ahorita vamos a ir a subirnos y quédense a verla amiga está emocionada oh dice bienvenido es como tipo un robot que habla cuando se acaba sin saldo igual el sistema le dice sin saldo ok entonces es una tarjeta muy ok o sea cuando se te acaba pues te avisa y te desechan no puedes bueno chicos la verdad es que se los recomiendo mucho la verdad para que vengan con su familia que sea esposo si su esposa ha hecho algo déjala al subir aquí y venganse mira la vista ahí vamos a lo bueno esta es una tarjeta ya no ya no esta es una tarjeta ya no La costumbre lo hace, pero no. 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 Tengo miedo. Y lo bueno es que no es tan rápida. Esta más que todo está diseñada para que uno disfrute de la hermosa vista en todo el sitio. Así que, miren. Así que, más que preparada, a darle, señores, a darle. Un dato muy interesante de esto, perdón que ande toda quemada. La verdad que mi piel es bastante desblocada. Es que, allá donde pasamos la tarjeta, pues, habla ahí la maquinita. Y aquí esta te dice, bienvenida. Así de que, te hace sentir más amada. Así que, miren. Aquí vamos subiendo ya. Se ve bastante. Ahorita no hemos subido casi. Esto es, más que todo, es para apreciar, pues, el lugar y todo eso. Vamos a estar a una altura bastante palca de redundancia alta. Oh, qué interesante, me van a decir por ahí. Se siente bien fresco aquí arriba porque no, eso es lo malo. Que acá hace demasiado calor. Y he notado de que no hay muchos sitios donde uno te pueda, pueda ver un poquito de sombrita. Pues, aquí a ley tienes que aguantar calor. Así de que, este, sería muy bueno que, es, hicieran un sitio donde haya bastante sombra. Sombra, porque. Un calor bárbaro aquí. Nos subimos a Noria. La verdad que está bastante bonito. Para ver el lugar. Arriba se ve bastante bonito. Y, bueno, vamos a seguir preguntando a las personas qué les parece el sitio. Así que. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y qué tal? ¿Le parece el lugar? Está bonito. Es primera vez que venimos por estos rumbos. ¿Y de dónde viene? De San Miguel. De San Miguel. Oh, vino desde lejos para conocer. Sí, sí. La verdad que llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, llama bastante la atención. De luna a diez, ¿cuánto le pone? Pues, yo diría que un diez. Un diez. Sí. ¿Ahora una recomendación al lugar? Pues, como venimos llegando, no hemos visto, o sea, para recomendar algo. Pero ahorita que venimos entrando, todo bien. Todo bien. No hay ningún problema. Ok. ¿Ya lista para subirse? Estamos pensando a ver ahorita en cuándo vamos a subir. La verdad que está bastante fuerte esa, así le digo. Sí, está guapa. ¿Y usted también viene de San Miguel? Sí. ¿Y qué tal le parece el lugar? Perfecto. Perfecto. Sí. ¿Un diez? Un diez. Un diez. ¿Y también lista para subirse? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bonito día. Gracias. Y vamos a visitar a una persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. ¿Qué tal le parece el lugar? Bien, señor. Bien. ¿Una recomendación o algo? No, porque está bonito y que venimos aquí. Sí. Yo estoy estudiando. ¿Lo que más le gusta? Todo. Prácticamente todo. Ah, bueno. ¿A usted también? Sí. ¿Y desde dónde nos visitan? Son Sonate. Son Sonate. Muy bien. Así que disfruten, se van a subir y todo. No, pero es que no. Bueno, feliz día. Gracias. Aquí andamos. Revisando. Ah, como pueden ver, hay bastante seguridad, la verdad. Pues aquí igual hay mucha organización, como lo de las tarjetas que dije. Luego para subirte a los lugares mecánicos no te tienes que tardar tanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Por aquí pasándola bien, disfrutando. ¿Le pareció excelente el lugar? Gracias que sí. ¿Alguna recomendación o algo que no le haya gustado? Todo bien ahorita. Todo está bonito. ¿Todo? ¿Ya se subió? Sí, ya lo subimos en el barco. Bueno, qué valiente. ¿Y desde dónde nos visitan? Desde Santiago de Unolco. ¡Uh, qué genial! Bueno, muchísimo gusto y que pasen un excelente día. Gracias. Bueno, seguimos revistando a las personas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Desde dónde nos visitan? De Usulután. Usulután, guau. He visto que nos están visitando personas de muy lejos. ¿Y qué les parece el lugar? Todo bien, bien bonito todo. ¿Ya se subió? Sí, ya. ¿Del 1 al 10 cuánto? Un 10. ¿Y una recomendación o algo? Todo está excelente. Todo bien, súper bueno de la forma que nos visitan. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan un bonito día. Sí, gracias. Bueno, aquí seguimos grabando. Aquí está el carrusel, el de los niños. Allá hay parqueo. Y bueno, ahí está la playita lejos. También ahí está el comedor. Este, bueno, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, ya se subieron. No, solo le gusta ver. Solo le gusta ver. ¿Y una opinión acerca del lugar? Está muy bonito. Muy bonito. Sí, mire que ya todo está excelente o tiene alguna recomendación. ¿10 de 10 tiene el presidente? ¿10 de 10 tiene? ¿Ya probaron la comida? Bien, claro. Sí, ya se hagan hambre. Ahí sí, ya vamos a ir. Y a ti, ¿cómo te pareció? Muy bien. Bien. Muy poco asustado. Bueno, ¿y ustedes? Muy excelente. Muy excelente. Muy excelente. Bueno, bueno, wikis. La verdad que fue genial estar aquí con muchas sorpresas. Nos encontramos a Bacac. Como saben, ustedes lo van a ver. Y a Alex a la obra. Fue un gusto conocerlos. Y también a todos ustedes que pues anduvieron aquí. Y andan todavía pues disfrutando de este lugar. Muy recomendado para los amigos. Para la familia. Las personas se les ve muchísima diversión. Así de que espero que vengan, que disfruten. Comenten aquí abajo que les pareció. Y que les gustaría que pues hiciéramos en nuestro próximo video. Así que hasta una próxima wiki aventura. Chao.